Hola amigos de Shanna y lo prometido es deuda, entonces la verdad es que les quiero avisar que fueron 83 personas las que participaron y a cada uno le mandé un mensaje otorgándoles un número, por eso es que tardó tanto en salir el resultado. Y pues vamos a hacerlo con mi app que acabo de instalar que es para que nos dé un número aleatorio, he metido del 1 al 83 y entonces vamos a ver quién es nuestro afortunado ganador. Muchas felicidades al número 30 por haber ganado y les quiero decir que va a haber más regalitos aquí en el canal, así que suscríbanse y activen la campanita, además de que al ganador le informo o también a ella, la ganadora, le informo que la voy a contactar vía inbox a través de sus redes sociales, así que estén muy muy al pendiente y muchas 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 felicidades y muchas gracias por participar. Bye!